...ha conmitigado por lo menos tres veces por semana en tribunales de la Ciudad de México, pero hoy circuló en el segundo piso de la Autopista Urbana Sur. Vení a México a trabajar, aplicaba por lo menos cuatro horas... Esto es lo que están pasando los medios de la inauguración. ...que vida donde he dormido, he comido, era al lado, he soñado, he llorado, he raído... ...les invito a ver en mi canal todas las etapas de la construcción que he grabado durante más de 15 años. La verdad no creo que lo haga.